Amigos, estamos ya en Día Lunes, hoy 28 de noviembre. Continuamos con el Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Sí, repito, estamos en continuación de este Salmo 121, y es la alegría de subir a Jerusalén. Repito, como decíamos ayer, pues la presencia está allí, según la doctrina judía, la shekinah, la presencia de Dios. Vamos con alegría. Y aquí, pues es de reflexionar. Nosotros deberíamos cada domingo, pues con alegría, ir al encuentro del Señor. ¿Cuántas veces nuestra Eucaristía la vivimos de manera indiferente, pasiva, nada más porque hay que hacerlo? No hay ese auténtico gozo, no hay esa auténtica alegría del encuentro con Dios. Lamentablemente perdemos de vista que es el encuentro con Dios, y que por lo tanto eso debe de ser motivo de felicidad, de dicha, de entusiasmo. ¿Cuántas veces, incluso por cosas pequeñas, superfluas, dejamos nuestra Eucaristía? Estamos invitados a que nuestra vida sea eucarística, de un renovado y constante encuentro con Dios. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.